Han borrado, han quitado las etiquetas de los faros que van aquí, que son muy listos ya, son muy listos. Claro, evidencias de demás, de golpe, pues nada, vamos a quitarlo, que cueste más, pero no. Si podéis hacer lo que os dé la gana, vamos a enganchar igual. Audi A3 de 2016, coches de una empresa muy grande, franquiciada por aquí de España, ya sabéis cuál es. Y el interior, pues un coche dejado, volante la verdad que fundido, interior para estos kilómetros, muy troteado y muy gastado. No se ve mal, pero es que estos interiores aguantan 250.000 kilómetros y están así también. Tiene tan solo 78.000 kilómetros, detallitos estéticos por todos los lados, esto está repintado, esto está repintado, cargos de repintados, esta puerta repintada demasiado, por aquí vemos las tripas del motor, esto mal encajado. Cierra, regla, de matriculación, es nacional, y este capó, me veo mal. Esto es una mierda de capó. Semana 32 del 16, semana 11 del 16, ahí tenemos las saluetas estas, también las os veo tocadas. Semana 47 del 19, esta letra no es la suya, es original por eso que no es la suya. El capó lógicamente también está regulado, el capó este no es original, este emortiguador tampoco es original. Han borrado, han quitado las etiquetas de los faros que van aquí, que son muy listos ya, son muy listos. Entonces, aquí en el balastro, sí que pone semana 43 del 17, coches del 16 de matriculación, ya no cuadra. Pero bueno, ese brillante que tiene un golpe frontal, aquí en la etiqueta esa que he visto ahí en el fondo, 11 del 11 de 2019, coches del 2016. Está todo el frontal trasteado también, aquí también hay cositas raras, indicios de manipulación, todo eso también está el rectificador, voy a medir, a comparar. 520, esto es una silla ya, esto es la parte estructural del coche. Para comparar, vamos a picar aquí, 37, veis, aquí prácticamente no hay capa, 800 aquí también, 900, madre mía. Esto sigue, con esto todo ese tornillo por el momento, 1187, aquí no pita, no puede traspasar la capa. Y ahora se voy a decir, me voy a decir que no, que esto es un golpe leve. Esto es la parte estructural del coche, ya está reparado. Aquí está, esto tiene una silla, la torreta. 300, 600, 1200. Vamos aquí, que es la original. No, ya sé de la pintura. A ver si consigo disfrutarlo. 54, bueno, prácticamente aquí no hay capa. Vamos a averiguar hasta dónde ha llegado, pero bueno, todo esto se le ha ido, lógicamente. Esto también está trasteado. No pasa nada, la batería está cambiada. ¿Qué marcas esto? Madre mía. El motor sí que es del 16, nivel de refrigerante está correcto. Veo que han trasteado ya el soporte motor. Ya están estos tornillos marcados, 78 mil kilómetros. No hace falta. El radiador, ventilador también los veo nuevos. Todo esto está desempejando ya. Vale, de motor y demás, 78 mil kilómetros. Ok. Más rabia me da es que quiten las etiquetas de los faros. Es que no son listas ni nada ya, claro. Evidencias de demás, de golpe, pues nada, vamos a quitarlo, para que cueste más. Pero no, si podéis hacer lo que os de la gana, lo vamos a enganchar igual. Vamos a entrar rápidamente en centralita del airbag para corroborar. Número de impactos frontales, 1. Nada. Otra validación más, fue ha saltado este airbag seguro del conductor. Número de activación del sistema de protección de peatones, 1 también. Han saltado los pirotécnicos del capó también. Y nada más. Nada, no os voy a decir, ¿no? El nombre de la empresa. Todos los coches están revisados. Revisadísimos, certificados. Certificadísimos. Que todo está perfectísimo. Es que la hostia, la verdad es que este coche está muy bien reparado, ¿eh? Ha gustado muy bien. Tienes que fijar mucho. Que, por ejemplo, hay muesquitas de que van desmontadas. Porque para cambiar el airbag pues hace falta. Y el techo, ahora fijándome aquí que se ve un poco con la luz. Esto lo veo gris, pero esto está más negro. Y esto también lo veo desentonado. Cuando pase esto, campanita. Fijamos aquí. También están trasteadas las agarraderas. El techo está retapijado porque ha saltado la cortinilla y ha doblado por aquí el techo. Y han tenido que retapizarlo. A mirar el aire de los pies, de las rodillas. Bueno, todo, todo está trasteador. Aquí directamente le falta el tornillo. Claro, que está suelto. Mira los kilómetros, pero no creo que tenga más. Con el tema de los kilómetros, todo ok, todo cuadra. Todo está más inferior que el 78, así que en este sentido correcto. Bueno, mira aquí las llantas. Ya se ven repintadas. Es un freno ok, son de origen, teoría, pastillas. Están en nuevas, faltan los taponcitos. El teumático es mitad de vida, diría yo. El teumático trasero, esto es Taurus. Sin homologaciones, sin nada. No, aparatitos de mercado y ya está. Es que va que chuta. Parte trasera, esto es todo unitero. Hay que ver muy bien el detalle de los coches. Lo veis así, flamante, nuevecito, poquitos kilómetros. Y nada, solo quiero decir que este coche ponía en un cartel que está totalmente revisado, apto para circulación y está en perfecto estado. Así que valoradlo vosotros mismos. Y mucho ojo con los coches, hay que verlos muy al detalle porque por fuera se ve flamante. Gracias. Gracias.